Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Calibre 50. Chicos, nosotros tratamos de divertirnos, obviamente, sanamente y con responsabilidad, porque venimos de final de cuentas a trabajar, no venimos de vacaciones, pero es algo tranquilo, disfrutar del calorcito, lo que hay que ver, hay mucha comida, hay muchos shows a dónde ir, entonces, pues Vegas es Vegas, baby. Y hasta la fiesta es lo que aquí predomina, nos gusta ir a la albeda, a la pool party, ir al casino de vez en cuando, ahí pican las máquinas para que te lleven refrigues y todo el rollo. Venimos a Billboard con 5 nominaciones y aparte, pues esta semana entramos, como dices tú, pues al primer lugar de la lista más importante para nosotros y sin duda alguna, pues es algo bien bonito porque es un logro más para Calibre 50, ¿no? Entonces, le dedicamos a nuestra gente como siempre. Fíjate que yo pienso que Calibre 50 es muy multipacético, somos muy abiertos a todos los géneros musicales, nos gustan todos los géneros musicales, no estamos obviamente cerrados en que en un futuro podríamos hacer algo con cualquier género, porque, pues, como te digo, nos gusta y aparte que se nos da un poquito también y yo pienso que a fin de cuentas la gente es la que manda y si la gente quiere escuchar algo distinto con Calibre 50 nosotros, vamos a tener que hacerlo. Amigos, ¿cómo están? Nos despedimos, nosotros somos Calibre 50. Nos despedimos porque están en musicaroods.com. ¡Ánimo! Calibre 50 ¡Gracias!